Lo que te va a pasar es que te vas a... te vas a poner vulnerable, ¿vale? Si estás demasiado tiempo dentro de su área. Vale, este es mi mapa, gente. Y yo te lo he echado, ¿eh? No sé quién es. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, por ahí va! Va buscando subjetivo por la vida, la cazadora. No me jodas, Marcia y esta hacha, no, no me sea guarro, ¿eh? ¡Ahí está! ¡Y esta hacha! ¡Qué hija de la remilputas! ¡Qué noche! ¡Qué noche! ¡Más bonita! Es lo que hay, gente, es lo que hay. Los que están un poco salados. ¡Qué noche más! ¡Solodita! ¡Solodita! ¿Para la coa? ¡Ahí va, no! ¡He soñado, mire mío! ¡He soñado, he soñado! ¿Qué? ¿Qué? ¡Te peguda, hostia! y mía es allá de la cazadora y ha fallado el golpe de ti va a tirar este pared también estaba ¡Cobre! ¡Cobre! ¡Maldita, gente! ¡Maldita, madre mío! ¿Qué me está pasando? Es una de estas hachas de mierda Adiós, cazadora Fallaste el golpe En la misma cuerda Me ha podido... Gente, no sé Se me pasa por usar cazadora con estas hachas ¡Eres una guarri! Gente, perdonad, eh Soy un poco tóxico, eh Lo relojco ¡Cómo se ha cabreado, eh! ¡Cómo le ha pegado! ¡Cómo le ha pegado al... ¡Al... De la rabia que le ha dado, eh! Es que... Le ha pegado una hostia Al eso de la rabia que le ha dado Porque he dicho... ¡No se paga! ¡Ve a robar! ¡Ve a robar! Vale, está con el otro Está con el otro Vamos a reparar ¡Pasa, coño! No puedes pasar Te haré bodyblock Bueno, bueno, gente Buen body, ¿eh? No sé, él me lo esquiva, gente, ¿qué hago? No sé, esto sí, lo sé Mira, mira cómo reparo Mira cómo reparo Aguanta, compañero El tóxico diciéndose que no seáis tóxicos Así como salvo a los siguientes de la noche del subca Por favor, ¿eh? Mira, 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 mira Taba Te pego, ¿eh? Taba 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 Hace por el follow Cuábrico YouTube Tenemos los follow Quitaos, ¿eh, gente? Que no sé por qué Porque Creo que nos han atacado los bots Pero bueno Se agradece un montón, ¿eh? Bodyblock Te he salvado la vida ya Karolin Veinte mil veces en las partidas Y tú sigues ahí Con tu Con tu Con tu micro Del Congo Me va a quedar otro botón, ¿eh? Claro No me tires ¡Ay! ¡Ay, mi madre! ¡Ay, que me pega la cazadora! ¡Ay, que me pega la cazadora! ¡Piga la cazadora! ¡Ay, que hay un palo aquí! ¿Va a tirar? ¡No! ¡Qué! ¡Uh! ¡Me cago en mi puta! Me llaman Raymak Eh... Sangre de acero Me llama Raymak el muerto Dice que no Dice que no Le he echado Le he echado Le he echado Le he echado bemoles Hay gente Le he echado bemoles Ahí, ¿eh? Le he echado bemoles Le he echado bemoles Porque ¡Hasta el cielo! ¿Qué es esto? ¿Los hacks? ¿Pero hay mil hacks? Por favor ¿Qué está pasando? Voy a hacer como que salto Pero no salto ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado, gente? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha sido pingón coleño, tío? Yo creo que tiene el hack, ¿no? Yo no uso hacks, ¿eh? Le voy a dar el cuelgue Se lo merece Porque no ha sido justo, gente No ha sido justo Le voy a dar el cuelgue Le voy a dar el cuelgue Se merece el cuelgue, gente No hago trampas, ¿eh? Está con internet el ciber No hago trampas, ¿eh? Cualquiera de vosotros Se hubiera aprovechado Para volver a hacerlo 20 veces Pero yo no, ¿eh? Yo soy así Yo soy así, Huasoki Yo soy así Yo soy así El justo me llaman Me llaman el sangre fría Y el justo ¿Qué haces? ¿Qué hace? ¡Qué noche de equipos, eh! ¡Qué noche de equipos! De verdad ¡Te pido a dormir, de la! Guapo Cuídate mucho Muchas gracias, de verdad Por haberte pasado por todo, tío Mañana por la noche a 10, ¿eh? Rápido aquí Vale, ¿eh, gente? ¿Es posible? ¿Puede? Ah, es un buen tín con golejas Sí, 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 sí Yo soy un poco tóxico, ¿eh? Te cago en la cara Yo soy un poco tóxico, ¿eh? De verdad, lo reconozco O va de lado O voy yo de lado Otro va por del lado ¡Ah, ah, ah, ah! Esto es... Esto es ganado, ¿no? Esto cuenta como que he ganado, ¿no? ¿No? No me lo puedo creer ¿No cuenta? No me han dado... Hija de la red Se toma Se desconectó ¡Hola, lady! ¿Y está tiradita de cable? A ver, vamos a ver Vamos a preguntarle ¡Ah, ah, ah!